Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Si es la primera vez aquí en el canal viendo uno de mis videos, le saluda Leti. Gracias por acompañarme. Ya tenemos disponible el circular de la farmacia de CVS que corresponde a la semana del 11 al 17 de diciembre. Siempre se le recomienda que ustedes verifiquen el circular ahí en su área, ya que en ocasiones algunas de las ofertas a usted se le puede mostrar de forma diferente. Recordándole siempre que el motivo principal por el cual vemos este circular es para que usted se vaya preparando con sus cupones. Acá les doy información acerca de qué cupones tenemos disponibles en la aplicación que puede combinar en las ofertas o si vamos a recibir algún cupón, entonces damos inicio. En primera plana tenemos aquí lo que son algunos juguetes. Dice que su precio inicia desde $4.99. Luego se nos muestran algunas gift cards, unas tarjetas de regalo. Dice que están denominaciones por menos de $20 dólares, pero no nos están regresando absolutamente nada. Ya luego se nos muestran ofertas en los gift sets de cosméticos. Los productos que tienen precio regular de $12.99 estarán que al comprar uno CVS le regresa $6 en extra bucks. La oferta es límite de uno por tarjeta. Ya los gift sets que tienen precio regular de $14.99, estos estarán que al comprar uno recibe ocho. Esta oferta es límite de uno por tarjeta. Esta de los gift sets de $14.99 está mejor esta próxima semana, ya que la semana actual del 4 de diciembre están que al comprar uno le regresan siete. Continuamos avanzando. Aquí se nos muestran lo que son productos, envolturas, accesorios de la temporada de Navidad. Dice que su precio inicia desde $1.99. Y ya luego se nos muestra aquí que los productos Clayrol nada más estarán en promoción a $2.16. Para estos productos, según acá se nos anuncia que en la aplicación de CVS, el día domingo nos van a dar el cupón BOGO. Compra uno lleva uno gratis. De hecho, les recuerdo que ese cupón también se va a recibir en el libro del Smart Source de la semana del 11 de diciembre. Acá, si ustedes ya recibieron su cupón para reclamar el tinte del cabello gratis y ya quizás está próximo a expirárseles, ahí está esa opción. Aunque no nos van a regresar absolutamente nada. Pero continuamos. Tenemos seguidamente aquí una oferta. Es en los cosméticos Revlon. Dice que al gastar $20, CVS le regresa $5. La oferta es límite de $6 por tarjeta. No me parece que sea la mejor oferta. Sin embargo, acá se nos anuncia que para los productos, la máquina roja o el sistema de CVS nos va a dar un cupón misterioso. Aparte, si ustedes tienen cupones de la máquina roja para estos productos, ahí lo pueden combinar. Como estos cupones BOGO de compra dos lleva uno gratis. Luego aquí se nos muestra la oferta de gastas $30 en productos participantes. Recibe 10 en Extra Books. La oferta es límite de uno por tarjeta. En las próximas páginas vamos a encontrar más productos que participan de esta oferta. Los vamos a identificar por medio del número de referencia de la oferta. Acá se nos incluye el producto Gain, el detergente de 45 a 51 onzas. También las Gain Flins de 16 unidades. Tenemos las Tipots de 12 a 16 unidades. El Downy de 34 onzas dice que estará a $5.49. Acá se nos muestra la tijerita. Quizás nos darán cupones para los productos Gain, porque al menos para las Tipots hemos tenido el cupón digital de $1. Así que vamos a estarnos al pendiente el día domingo para ver qué cupones nos dan en la aplicación de CVS. También acá se nos incluye el Charmin Ultra de 8 mega rollos. También se incluye el Charmin Essential de 12 mega rollos. El Bounty de 6 rollos. Y el Essential de 6 dobles rollos. Estarán a $10.99. Actualmente en la aplicación de CVS hay cupones manufactureros digitales de $1. Tanto para el Charmin como para el Bounty. Ahí para que ustedes verifiquen sus cuentas. Si no los han enviado a la tarjeta, lo hagan. También acá se nos incluyen los Seren Shoulders. Dice que estarán a $2.12. Actualmente en la aplicación también hay un cupón digital de $3.00 en $2.00. Ya luego también acá se nos incluye el TIE y el Gain Detergente de 92 onzas. Tenemos los paquetes de TIE Pods de 25 o 35 unidades. Las Gain Flins de 42 unidades. El Downy de 103 onzas. Dice que estarán a $12.99. Actualmente, al menos para los TIE, hay un cupón digital de $3.00. Vamos a ver qué sucede el día domingo si nos dan cupones ahí para los Gain. También acá se nos incluyen los paquetitos de los pañitos para la secadora de la marca Bounce Downy de 70 a 80 unidades. El TIE en Sprite de 22 onzas. Dice que estarán a $5.49. Y también se nos incluyen selectos productos femeninos de la marca Always. Ya luego aquí tenemos una promoción. Es en selectos cereales de las marcas Cheerios y Kellogg's dice que estarán bogo. Compra uno, lleva uno gratis. Actualmente en la aplicación de CVS hay cupones manufacturos digitales de $1.00 en la compra de dos. Aparte, si ustedes tienen ahí cupones de la máquina roja para cereal, pueden combinar para que les queden más económicos. Ya luego se nos muestra una oferta y es en los productos Alls. Los paquetes de 20 a 30 unidades. En esta ocasión también se incluyen los minis de 24 unidades. Dice que estarán bogo al 50% de descuento. La oferta es que al comprar dos, CVS le regresa dos en extra bucks. La oferta es límite de uno por tarjeta. Les recuerdo que para estos productos tenemos el cupón manufacturero de 1.25 en la compra de dos que se recibió en el SmartSource de la semana del 4 de diciembre. Ya luego se nos muestran otros productos que son parte de la oferta de gastas 30 recibe 10. Acá se nos incluyen los paquetes jumbo de pañales Huggies. También productos a vino que son para bebé. Los Pedialit. Dice que estarán bogo. Compra uno, lleva uno al 50% de descuento. Verifiquen sus cuentas de CVS. En lo particular, yo tengo este cupón de 3 dólares en la compra de un paquete de pañales Huggies. Nos califican a partir del número 3 al 7. Entonces ahí por si les interesa, no han enviado ese cupón a la tarjeta, lo hagan. También acá se nos incluyen productos femeninos UBI-Cotex. Tenemos productos Sumer-Eve. Aquí para lo que es esta fórmula, tenemos una oferta de gastos 20 recibe 5, límite de uno por tarjeta. Y ya luego se nos muestran algunas ofertas en tintes para el cabello. Acá nos recuerda que este programa se resetea cada primero de enero de cada año. Entonces, si a usted ya le hacen falta, por ejemplo, nada más dos tintes del cabello, trate de adquirirlo en estas últimas tres semanas que nos quedan de ofertas. Porque una vez se llegue el primero de enero, usted no llegó a esa cantidad de 7. Ya automáticamente el 1 de enero comienza en cero la bitácora. Entonces, usted perdería los productos que tiene acumulados ahí para que pueda obtener su cupón para reclamar el tinte del cabello gratis. Entre las ofertas que tenemos aquí es en productos Garnier Nutris y Olea. Estarán compra 2, recibe 4, límite de 1. También los L'Oreal Excellence Preference estarán compra 2, recibe 4, límite de 1 por tarjeta. Lastimosamente, para estos productos no tenemos cupones manufactureros que hayamos recibido en los inserts, pero vamos a estarnos al pendiente el día domingo. Ojalá y nos dieran algún cupón digital. Si no, ya sabe que los Clayrol ahí estarán en promoción y vamos a tener ese cupón BOGO. También tenemos otra oferta aquí. Estarán participando. Selectos Productos Trident. Tenemos los Oreo. Dice que al gastar 9 dólares, CVS le regresa a 3. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Continuamos avanzando y aquí se nos muestran algunas promociones en lo que son medicamentos. Aquí ya vimos que los productos Always son parte de la oferta de gastas 30 recibe 10. Ya luego tenemos la sección de las vitaminas. Llegamos a la sección de los productos para bebé. Nuevamente vamos a tener una oferta. Los paquetes de pañales AC Ops y los Ninjamas estarán a 2 por 20. Al comprar 2 le regresan 5. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Ojalá y nos dieran cupones para los Ninjamas porque hemos tenido oferta y el cupón de los AC Ops quizás a estas alturas ustedes ya lo utilizaron. Ya luego tenemos aquí la sección de los cosméticos. Una oferta que vamos a tener es en los Cover Gold. Nuevamente vamos a tener dos opciones para hacer el especial. Hay que elegir una de las dos. La primera es si usted compra 2 le regresan 5. Y la opción número 2 es si compra 3 le regresan 8. El límite máximo a ganar en esta oferta son 8 dólares en extra bucks por tarjeta. Está mejor realizarla esta oferta la semana actual del 4 al 10 ya que por comprar 2 están regresando 6 y por comprar 3 regresan 10. Pero si a ustedes les interesan llegan a recibir cupones de la máquina roja para estos cosméticos. Les recuerdo que la semana del 4 de diciembre llegaron cupones de 3 dólares tanto para el cosmético Cover Gold que es para el ojo y también cupón de 3 dólares para el cosmético Cover Gold que es para el rostro. En el libro el Smart Source. Entonces allí para que usted vaya tomando nota. También aquí tenemos otras ofertas y es en estos Gipset de los productos Pixi. Están nuevamente en oferta. Compra 1 recibe 10. Límite de 1 por tarjeta. Acá si ustedes tienen cupones de porcentaje. La vez anterior que tuvimos la oferta hubieron varias personas que me dejaron saber que aprovecharon porque tenían cupones de porcentaje y de paso nos dieron aquel código de Pickup 20. Entonces allí vamos a ver qué sucede el día domingo. Ya luego se nos muestra una oferta en las lociones Nivea. Dice que estarán al comprar 2. Si bien la regresa 5 la oferta es límite de 1 por tarjeta. Para estos productos vamos a recibir cupón manufacturero en el libro del 6 del 11 de diciembre. Este cupón con valor de 4 dólares en la compra de 2. De paso si tienen cupón de la máquina roja para combinar. Ahí si les interesan los productos. Hemos llegado a la sección de los productos que son para el cabello. Estos tintes ya los vimos. Más productos participando de la oferta de gastas 30 recibe 10. Los pantenes de 16 a 20.1 onzas. Selectos estilizadores y tratamiento. Dice que estarán a 3 por 18. Actualmente en la aplicación hay cupones digitales de 3 en 3. Pero también se incluyen los pantenes más pequeños. Aquí fue que se equivocaron. Y como pueden ver dice 16 a 20.1 onzas. Pero generalmente los productos que colocan en promoción a 3 por 15 son los de 10 a 12 onzas. Ya luego también acá se nos incluyen los herbal essences. Dice que estarán a 2 por 14. Para los productos hay cupón digital de 4 en 2 en la aplicación de CVS. Oferta en los productos Dow. Las botellas de shampoo o acondicionador de 12 onzas. Dice que estarán a 2 por 9. El día domingo nos van a asignar un cupón instantáneo de 2 dólares en la compra de 2 en la aplicación de CVS. O si usted va a la máquina roja y se le va a imprimir. Lastimosamente para este producto actualmente no hay cupón manufacturero. Vamos a ver qué sucede el día domingo. La oferta es que al comprar 2 CVS le regresa a 3. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Así que si usted de las personas afortunadas que aún reciben cupones de la máquina roja para productos del cuidado del cabello. Aquí vienen varias opciones para poder combinar y aprovechar esos descuentos. Tenemos aquí que herramientas para el cabello de la marca Revlon. Estarán compra 1 recibe 10. Límite de 1 por tarjeta. Otra opción si ustedes tienen cupones de porcentaje para poder aprovechar ahí. Llegamos a la sección de los productos del cuidado oral. Dice que las colgate maxi 2 en 1 estarán a 3.99. La oferta es que al comprar 2 CVS regresa a 4. Es límite de 2. No nos indican de qué valor va a ser el cupón digital del día domingo. Así que tendríamos que esperarnos. Tenemos otra oferta aquí en productos de la marca Colgate Total, OptiWide. Sensitive dice que estarán a 4.99 al comprar 2 CVS regresa a 5. La oferta es límite de 2 por tarjeta. Al igual nos dice que nos van a dar un cupón digital pero no de qué valor. Ya lo que son pasta dental Cores Complete, ProHealth 3G White dice que estarán a 3.99. Al comprar 2 CVS regresa a 3. La oferta es límite de 2. Se nos anuncia que nos van a dar un cupón digital de 2 dólares. Vamos a estarnos al pendiente. Ojalá y nos den algún cupón personalizado para poder aprovechar. Ya los paquetes de rastrillos desechables de las marcas Chic Skintimate dice que estarán compra 1 lleva 1 al 50% de descuento pero no nos estarán regresando absolutamente nada. Así que si quiere hacer oferta en los productos es mejor ir la semana actual del 4 al 10 ya que por gastar 15 nos están regresando 5. Los productos están a 6.99 y tenemos los cupones que llegaron la semana del 4 de diciembre. Los que sí van a estar en oferta son los rastrillos y los cartuchos Skintimate y los Chic. Dice que al comprar 2 recibe 10. Es límite de 1 por tarjeta. Para estos productos tenemos cupones digitales en la aplicación de CVS. Estos cupones con valor de 4 dólares. Si llegan a recibir cupones de la máquina roja para productos de afeitar ahí esa sería una opción si les interesa. Ya luego tenemos aquí lo que son algunos alimentos. Lo que son los Oreo, Chip, Ahoy. Estos son los paquetes familiar. Dice que al gastar 9 CVS le regresa 3. La oferta es límite de 1 por tarjeta pero lastimosamente los productos estarán a precio regular. ya luego llegamos a la sección de los productos que son para el hogar. La oferta de gastas 30 recibe 10. Estos productos ya los vimos que estarán incluidos. También estarán participando el Tide detergente de 37 a 46 onzas. Estará a 6.99 al igual que el Downy de 51 onzas. Ya lo que es el persil de 40 onzas nada más estará en promoción a 6.99. En efecto, en el libro del 6 del 11 de diciembre viene un cupón manufacturero de 2 dólares. Así que luego de aplicar ese descuento pagaría 4.99 que está alto el valor, al menos que ustedes tengan algún cupón de la tienda de CVS para combinar y que les queden más económicos. Oferta de gastas 20 recibe 5. Límite de 1 por tarjeta. Se nos incluye el paquete de papel toalla Scott de 6 rollos. También los paquetes de Kleenex de 3 unidades. Dice que estarán a 4.99. Pero acá también estará participando el paquete de papel de baño cotonel de 9 mega rollos y el paquete de papel toalla viva de 6 rollos. Dice que estarán a 10.49. Actualmente en la aplicación de CVS tenemos un cupón digital de 1 dólar para el cotonel. Luego aquí se nos muestra una oferta en selectos productos fabulosos. Suavitel, Palmolive. Dice que estarán compra 1. Lleva 1 al 50% de descuento. La oferta es que al gastar 15 CVS le regresa 5. Es límite de 1 por tarjeta. Se nos anuncia un cupón digital de 75 centavos. Generalmente es para productos Palmolive. En lo particular no me parece que sea la mejor oferta ya que queda pagar un poco más por los productos. Es mejor cuando es compra 2 recibe 2. Pero ahí está el especial si a ustedes les interesa. Ya los productos Down dice que estarán a 5.99. El Sprite de 16 onzas. También se incluye el Ultra de 32.7 a 40 onzas. Dice que estarán a 5.99. Para ellos nos van a dar un cupón digital de 50 centavos. Al final pagaría 5.49. Interesa a estos productos Down específicamente el Sprite. En Walgreens estarán quedando un poco más económicos. Ya les compartí ese plan de oferta. Si gustan verlo, al finalizar este video les dejo una tarjetita. Luego se nos muestra una oferta en selectas tarjetas de regalo. Entre ellas tenemos las de Wayfair. Childer Place. Dice que estarán que al gastar 50 CVS le regresa 10 en Extra Books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Y ya prácticamente esto es todo lo que nos trae CVS para esta próxima semana. Espero y hayan tomado nota allí de los cupones que tenemos disponible para que usted más o menos se vaya armando un panorama de cómo van a estar las ofertas esta próxima semana. Como siempre mayores detalles usted los podrá ver cuando les comparta el plan de ofertas. De hecho le hago la invitación que si aún no se ha suscrito al canal, lo haga. No se le olvide darle click a esa campanita para que YouTube le pueda notificar cada vez que les comparto un nuevo video. Ahora sí yo me paso a despedir. Cuídense mucho, tengan todos un hermoso día y nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto.